¡Nunca digas de este agua nunca he de beber, ni en esta butaca del jurado de Showmatch no me volveré a sentar! Célebre refrán que aplica perfectamente al presente de la siempre esquiva Pampita. Posta, doña, como lo escuchó, no es una falsa noticia viralizada ni la broma de mal gusto de nadie. Pampita vuelve al bailando, y se va a pudrir todo, acuérdese. ¿Qué? Señores, lo mejor está por empezar. Empecemos. Mañana no la vamos a aterrer a la señora Florencia Peña porque vamos en vivo. ¿Eh? No se enoje. No, no, el reemplazo me enoja un toque. Ay, cómo me gustan estas cosas. Mañana el reemplazo de la señora Florencia Peña acá en el jurado va a ser la señora Pampita. Uy, justo este otra vez. Vuelve una Pampita que la última vez que estuvo en la tele fue en su programa de TNF, dijo hasta mañana, y no volvió nunca más. Se cree que es Susana ya. Y hoy reaparece. Acá toma los 10, yo agarre los 10.000 guaraní. ¿No iba a Pampita? Sí. ¡Claro, boludo! ¿No iba a Pampita? Como regalada. No, le pagan todo el contrato. ¿Cómo regalada? No, va invitada. ¿Sabes algo? Estoy feliz. Va invitada. Es hijo de todo el bailando. No entiende nada. No, pero ¿qué pasó? No, no estoy ninguneando, pero basta. No, tomatelo con la joda. No se están jodiendo. Sigan con el programa. ¿Pero qué pasó? No, no sé. Dice que la ninguneamos, que sigamos con el programa. Vamos a lo nuestro. Nicole, me encantó. Glamour, sensualidad, genial. Espectacular. Con una moda absolutamente transgresora. Aparte quiso hacer paro y quiso irse antes. ¿Le pagaron? Qué pregunto, súpido. Pará ni sabe por dónde se viene. ¡Larga! Ánimo, ánimo, ánimo. Por Florencia Peña. Ayer, 10 minutos estuve mirando, no hubo un plano de cámara. Nada. Opa. Opa. Y vuelve Pampitas, le puso celosa. No, un toque me puso celosa. ¿Se va a armar un kilómetro? No, pero eso sí. Totalmente confirmada, Pampita va a estar en el lugar de Florencia Peña. Florencia Peña tiene teatro, por eso no va a estar en el programa de hoy. No es raro, primera semana ya. Sí, la verdad que es. Es un circo todo lo que pasa alrededor. Pero la Willisa Modelo no solo se fue a los tiros del programa de Marcelo Hugo, sino que además tuvo un tremendo encontronazo hace apenas pocos meses con uno de los miembros del jurado. Queremos creer, obviamente, que todo esto no es una desafortunada casualidad para generar rating, ¿no? ¿Quién diría que podía volver cuando se fue de ahí como diva para hacer su propio programa en Telefe? El chumarillo me agota. Y aparte vuelve. Le van a preguntar de todo. Después de haber insultado a su compañero de silla. Son unos faltos, no puedo creer. Son la peor, la peor, la peor mierda de la tele. Ustedes, Los Ángeles de la mañana. No, pero está odiado. Ángel está odiado con ella. Ángel le dice la ex de Barrantes. Esta pelea va a terminar mal, ¿no? ¿Qué tienen ganas de decirle a Pampita algo en particular o preguntarle? Esto es como una telenovela venezolana que se repite. Y así hablaba de su compañero de jurado y del programa al que hoy vuelve. Me lo pone, por favor, señor director, en el aire. Moria, Polino, Ángel, ¿alguno se comunicó? Porque están todos en la misma situación. No, me sacaron del chat, chicos, así que no sé más nada. ¿Por qué? No sé, Ángel me sacó, pero suele pasar. A mí también me dieron mucho. ¿Cuándo se sacó? En enero creo que me sacó porque no les dije felicitaciones para las fiestas. Felicitaciones para las fiestas. Creo que se equivocó, creo, creo. A lo mejor, pobrecita, ella piensa que es así. Son muy susceptibles. ¡Sos terrible, eh! Cuando lo ves y ese día hay miles de mensajes, te colgan. Dije, después les mando. Me colgué porque soy recolgada. Viste que en la secundaria es profesor, pero en la primaria es maestro. Y bueno, son muy susceptibles, me sacaron del chat. ¿Te gusta hacer lo que me dices? ¿Hay vuelta para Pampita ese chat o ni te interesa? Y si vuelvo a trabajar con ellos, nos volveremos a comunicar por chat. Acá, ché. ¿Se bancará, Pampita, un programa entero del Bailando? A mí que a los 15 minutos, más o menos, dice que dejó el auto en doble fila y se las pica. ¿Cuánto vale la dignidad de una persona? Tres empanadas. No sé, porque pregunto. ¿Vas a un lugar donde te fuiste hablando mal del 90%? Salvo de Tinelli, que lo cuidó, que dijo que no era culpa de él lo de la falta del dinero. Más de una vez, lo plantó a Tinelli al aire. Dicen una cosa y hacen otra. Volví. Bueno. Qué pena que no te habían dicho que me iba, ¿no? Pero qué increíble. Hablé con el canal, increíble. Ustedes no me dijeron nada. Ya está una vez por mes, pero por ahí un día no tenés ganas de irte. Por esa necesidad de irte una vez por mes. Siempre voy a tener ganas de irme. Chau. Evidentemente no era un lugar donde estaba muy cómoda. Ya lo dije, tengo las bolas al plato. Estoy harta. Harta, harta de las difamaciones y de las mentiras. Cualquier queja, si están desconformes, bueno, encontrar a alguien que ocupe mi lugar. ¡Suscríbete!